La última temporada que se ha formado, la primera temporada, en el campo de la estrella, el centro del mundo, por lo que se publica la única. La segunda temporada, la última temporada, la entrada de Madrid. ¡Gracias! 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 a la vez con el otro chico de Francisco Camilares con el otro fuerte a un lado también de todos y con el honor de poderes Luis Ángel de Gala los oficiales a favor a favor a favor y los diferentes a los últimos presento equipo del equipo supernitana el sexto es el mejor el por el otro grupo por el segundo por el otro por el otro por el otro suficientes lo que es por el otro la y por el otro por el otro en el otro Hay una que tenga todo el mundo casado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 M заметo. Gracias. finds herself days. ặcوم. Esa partida. Adultos no se pertencia. Al Basketball. woa loco. En un gobierno baño. entrar ese balón, le ayudó el parante ahí le faltó el efecto que le meten a esos lanzamientos si porque ya estaba ya había pasado al arquero elisaúl montero la pelota Tubán se apoya con Luis Ángel Tejada Rodríguez muy buena la penetración, el ataque y consigue un tanto más la camiseta número 20 del equipo dominicano, 15 por 6 ahora Larmi se apoya con el armador Outmuller por el centro ahí está el pivote no se la pasan, prefiere definir el lanzamiento Ludin el capitán del equipo saca no logran tener el control aún los representantes de Haití Salgado en compañía de Adams el lanzamiento golazo de Haití cuando van 18 de esta primera parte Lalo así es este es Lundi Amabler Outmuller Lundi Outmuller ha sido conjuntamente con Jen Larmi los dos hombres principales hasta el momento en estos siete tantos que tiene el equipo de Haití ante los 15 de República Dominicana contraataque del equipo de Haití antes suena el silbato corrió pasos dice sí señor dice el árbitro son tres los pasos permitidos y él dio cuatro bueno ahí tenemos a Luis Ángel Tejada buscando el centro buena la habilitación para Rodríguez el ataque de frente la dio pasar el portero Paul Exer los está matando este Daniel Rodríguez el dominicano en la posición de pivot van a tener que ponerle un hombre más fuerte a defenderlo porque de lo contrario él solo le va realmente a hacer un hoyo por ahí bueno tendría que venir a hacer esa función y proteger el capitán del equipo que es el más corpulento la camiseta número 10 ataca el equipo de Haití ahí lo habilitan y descuenta Petito Ariel el punto 8 para Haití o el tanto 8 Samuel Santana abriendo buscando le dan la sabana y como Pedro por su casa amoresta por jugar irregular exacto vale el gol de todos modos pero le llaman falta y dos minutos al número 9 y eso debe dolerle al entrenador haitiano pues es uno de sus principales jugadores Lundia bueno bueno se van a mantener así pensé que iban a sacar al portero ahí está armando el equipo de Haití tratando de consumir el mayor tiempo posible sin que le canten el pasivo para que pueda ingresar su compañero de equipo bueno aquí recupera el balón del equipo dominicano y el riflazo de Luis Ángel Tejada el gol número 18 bueno un robo de balón aquí y entonces agarraron a todo el mundo desprevenido porque no solo Luis Ángel estaba adelante habían dos compañeros más en cualquier caso de que él hubiese sido defendido la finta del equipo de Haití en este instante buena el robo de balón nuevamente el contraataque la oleada y un nuevo tanto nuevo gol para el jugador Francis Javier de la Cruz 19 a 8 desconcertado Paul Eiser el portero de Haití mirando la pizarra en este instante viendo el marcador Jan Larmy se apoya con Salgado Larmy nuevamente buscando la finta cambiando totalmente el lateral derecho quieren encarar buscan al pivote no pueden la recuperación para el equipo de Dominicana ahí se acompañan con Santana este muy bien la ubicación bueno no vale adentro lo invalida aquí el tanto marcado por el número 18 Frank Nia Dames van a repetir la acción Augustin Lumensky ha ingresado camiseta número 3 del equipo de Haití ahí tienen abriendo al lateral rechaza busca en el extremo izquierdo no puede da en las piernas del portero de República Dominicana bueno bueno está jugando para el equipo de casa el lanzamiento clásico para Adoni de Jesús López el tanto 20 otro pase telegrafiado no se percató el jugador el portero de Haití a la hora de pasar la pelota y ya van tres de esa manera y lo capitaliza la República Dominicana fuera la intención que llevaba Outmuller pero no pudo controlar el balón ahora tratando de armar mucho mejor el equipo dominicano por el alero derecho y penetra las acciones Luis Ángel Tecada 21 por 8 arma Larmi con el balón Outmuller los dos pasos doble suspensión el lanzamiento uy buscaba el contraataque el equipo dominicano no pudo controlar Luigi López ese lanzamiento del portero así es le faltó un poquito de estatura o por lo menos un poquito que tuviese un poquito fuerza o un poquito más largo sus brazos si hubiera sido el Luis Ángel ese tenía chance de capturar el balón hasta que el equipo dominicano la doble suspensión nuevamente pero de adentro no vale el tanto así que no pasa nada así que 21-8 menos de 5 minutos y medio del compromiso que se está llevando a cabo acá en el pabellón de balonmano del parque del este en Santo Domingo República Dominicana torneo de naciones emergentes el tercer día de actividad mañana la jornada empezará a las 10 de la mañana Luis Ángel Tejada buscando el lateral izquierdo el lanzamiento y va al fondo de la red 22 goles a 8 ante Haití los dos partidos de mañana de las 10 y las 12 del día corresponden a definir los puestos del 9 al 12 o sea los últimos cuatro puestos como van a terminar en este evento entonces ya los juegos de 2 de la tarde hasta 8 de la noche ya son de cuartos de final para buscar los cuatro semifinalistas que jugarían el sábado donde entonces dos llegarían a la final bueno que ataque de Franky Adames por todo el lateral derecho rompiendo la red pero definitivamente ahora el equipo de Haití está jugando 8.5 hay amonestado ahora si autorizan para sacar sigue corriendo el reloj Jan Larmy se apoya con Johnny Jan Charles recuperando Outmuller Charles ahí buscando el centro no puede Johnny el extremo izquierdo luchándolo recupera el balón Eric Saúl Montero se apoya con De la Cruz este muy buena la habilitación para Maldonado lo agarró de sorpresa ataca el equipo de Haití muy bueno el certificado para Johnny Jan Charles que le da el tanto número 10 a la representación de Haití por 23 bueno 23-10 gana República Dominicana bueno parecía que atajaba aquí el portero pero que va de todos modos la pelota llegó al fondo de la portería y ya son 14 de ventaja el equipo dominicano luciendo como debe ser superior a a su oponente de Haití quien está atacando por la parte central la finta suena el silbato balón para el equipo de Haití hacia el saque efectivo el capitán del equipo Ariel camiseta 10 buscando el extremo derecho la votó solito bueno Haití está jugando para el equipo dominicana con esa actitud Eric Saul Montero ataca mire de frente el jugador Fagny Adames su tercer gol consecutivo de la misma manera 25 por 10 ahora tratando de consumir el mayor tiempo posible en esta primera mitad último compromiso de la jornada Jan Charles buscaba en el pivot bueno manotazo aquí de parte de Juan Maldonado ahí en el centro jugando como debe ser el equipo dominicano con la conciencia de que hay que defender independientemente de que ellos estén ganando el partido ampliamente bueno hay falta para no dejarlo lanzar en la primera línea por parte de Maldonado ataca el pivote no lo dejan lanzar bueno hay penalización y va a haber disparo de desde los 7 metros a favor de Haití así es falta dentro del área agarrón por parte de la defensa dominicana así que viene a cobrar Jan Larmi su a tratar de convertir y lo logra el número 11 para Haití bueno por suerte para Dominicana aquí el árbitro llamó que todavía la pelota no estaba en juego pero no fue que Maldonado la soltó no le dio chance de agarrarla ataca el equipo de Dominicana por el lateral izquierdo ahí falta de Jan Charles le dice que repita Maldonado ya lo hace busca en el lateral derecho la sur del riflazo que va al fondo de la red esto se va a terminar señoras y señores la primera parte 26 por 11 arriba el equipo dominicano bueno y lo cierto es que Dominicana les han tocado es cierto que dos partidos fácil en estas dos primeras confrontaciones que ha tenido intentó hacer ese pase el fuerte flojo aquí lo coloca Fagni Adames pero Dominicana ha hecho lo que tiene que hacer sin terminar de hacer su juego apabullando a los oponentes engranar el juego colectivo esto les sirve para ganar confianza pero también para mantener la cohesión cuando les toquen los partidos difíciles como deben venir porque para usted ser campeón naturalmente que tiene que 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 ha comenzado señoras y señores el partido entre la representación de Haití y República Dominicana la segunda mitad en esta jornada del torneo de Naciones emergentes desde Santo Domingo República Dominicana el pabellón de balonmano en el Parque del Este ahí ataca el equipo de Haití en este instante buscando la acción el extremo derecho ahora la parte central el lanzamiento de cadera no puede el rebote el rebote para no perdonar República Dominicana por intermedio de Francis Javier de la Cruz 28-11 28-11 Haití sector central la deja y pasa muy comprometido en última instancia retiene uy que riflazo de Jorge Luis Manzanillo y que buenos pasadores son estos porteros dominicanos tanto Heriberto Meriño como en este caso Elisaúl Montero que es el titular ataca el equipo de Haití buena la intervención por parte de el cancerbero dominicano Heriberto Montero ataca el equipo de Dominicana nuevamente el doble suspendido y va al fondo de la red 30-11 30-11 Dominicana arrancó como cerró la primera mitad no yo creo que arrancó más agresivo la finta se la come la defensa bueno invalida en la acción hay falta ofensiva a favor del equipo dominicano pierde la oportunidad a Manzanillo en este momento no pudo controlar ese balón exacto el balón muy muy alejado estaba dentro incluso de la raya y entonces ya él ahí no se podía meter atraparle bueno trata de sorprender así a un Muller no van a llegar a ninguna parte la defensa bien plantada muy buena deshabilitación pero estaba adentro el jugador dominicano camiseta 19 de la cruz el central salteando el equipo del equipo de Haití la finta la deja pasa de la deja todas las pelotas tienen que ir en las manos de un Muller esto lo está aprovechando el equipo dominicano bueno la habilitación por parte de Manzanillo y se encuentra con la rata nuevamente 31-11 así es buena bueno el pase nada más la tocó el jugador número 4 Jorge Dubán para que Manzanillo que estaba adelante pudiera concretar y terminar esta gran jugada 31-11 ventaja para la República Dominicana que está aquí adjudicándose su grupo con este 2-0 en caso de terminar este partido así bueno no puede romper la defensa buscando el espacio al vacío ahora si lo consigue el equipo de Haití no aprovecha el rebote que lo estaba buscando su capitán Ariel hay gol sí señor finalmente la reacción del capitán le da el tanto 12 para Haití se durmió el portero el Isaúl Montero y eso le dio la posibilidad al equipo de Haití de anotar este tanto número 2 Jorge Luis Manzanillo se apoya con Dubán este buscando el pivote bueno hay falta y viene a cobrar desde los 7 metros 2 minutos de amonestación para Petit Dor Ariel camiseta 10 de Haití con ventaja quien cobra Manzanillo este Daniel Rodríguez la mete como quiera ahora la tiró la tiró de zurda la metió pero ya habían llamado la falta y el penal y por eso no lo validaron pero de todos modos lo convierte aquí Jorge Luis Manzanillo desde la línea de penalti uno menos para el equipo de Haití quien está trabajando en este momento para buscar el lanzamiento ahí desde el centro buscan el acompañamiento de Mark nuevamente Outmuller suena el silbato desde la primera línea ahí están armando lateral izquierdo central el pase buscando la penetración aún no la consiguen cambian al extremo derecho aún no se mete el pivote recuerden que tienen uno menos siguen elaborando pasivo en este momento recuperación de balón para el equipo dominicano quien la maneja el jugador Díaz se apoya con Tubán cambian totalmente de piconazo al extremo izquierdo y al fondo de la red Francis Javier de la Cruz excelente y bien distribuido el ataque de la República Dominicana han estado todos en términos general logrando buenos ataques desde Jorge Luis Manzanillo pasando por el pivot Daniel Rodríguez y este número 13 que cuando entra a la cancha entra también a resolver Adonis de Jesús López si señor tiene un riflazo lo deja levantar el brazo el lanzamiento superior una buena elevación cuando el equipo de Haití el técnico solicita tiempo para conversar con sus dirigidos bueno este tiempo está 7 por 1 en la primera mitad terminó 27-11 7-1 va esto o sea que el ritmo que lleva la República Dominicana es incluso mucho mayor que en la primera mitad de hecho se han jugado menos de 7 minutos y ya Dominicana ha notado 7 goles en este segundo periodo bueno Pablo Jacobo aprovecha también para terminar de dar las indicaciones y tratar de que el equipo no baje el tren de producción y ahí observamos haciéndole más referencia a Adonis de Jesús López que entrara por los extremos o por el lateral tanto de izquierdo como de derecho se renueve el compromiso arma el equipo de Haití ahí está la carta principal la carta fuerte ahora parte superior de sus pantallas la finta buscaba en el pivote no lo consigue se pierde por la última línea saque desde el fondo para Dominicana Dubán con el balón la lo deja en cortico de la rosa o mejor López quise decir y finaliza en el fondo de la red para el gol 35 son todos cuando es Luis Ángel Tejeda cuando es Daniel Rodríguez cuando lo hace también los otros jugadores que se posicionan en en la zona de pivote bueno aquí es Jorge Dubán que tal vez es el que menos se ha visto atacando y aquí roba el balón y él solito termina la jugada es uno de los de mejores condiciones físicas y de los más veloces en la cancha bueno Manzanillo tiene un extraordinario lanzamiento yo en las veces que lo he visto en el ataque la finta por parte del jugador de Haití Jean Charles suena el silbato falta del equipo dominicano Charles buscando Outmuller uy buena interceptando todos los pases el contraataque Manzanillo nuevamente Jorge Luis pisó la soltó después que había entró es una jugada fácil para él 36 goles por 12 ahí buscando el central no 4 contra 1 mire dominicana 4 contra 1 haitiano así es no le dan la posibilidad le hacen la cortina suena el silbato uy buscaba robar ese balón buena la habilitación para el equipo el pivote no hay tiro ahora sí por parte de Salgado pero primero el guardametas Tuban con el balón abriendo el lateral izquierdo Tommy Popa Tejada Luis Ángel Tejada él nada más entra eso ya se sienta la velocidad tiene un sprint muy interesante ¿no? ahí está buscando muy bueno el acompañamiento pero estaba adentro el capitán del equipo de Haití Luddy Outmuller camiseta 10 no entra el técnico cayó mal Outmuller esperando para ver si autorizan o no ese es Ariel ese petit door Ariel el número 10 ah exacto Luddy Outmuller es el 9 el 9 exacto que es conjuntamente con ahora no está en cancha el número 4 Jean Larmy los hombres productivos los hombres más productivos a la hora de anotar bueno se reanuda el encuentro 9 minutos de esta etapa complementaria segunda parte de Piconazo Díaz Tubán Díaz Tejada ahí está Tubán buscando pasa y la deja muy buena la habilitación y vale ese tanto mire ese tanto para mi vale porque el lo cogió en la zona pero en el aire arriba en el aire y la soltó antes de caer pero el árbitro llamó que estaba dentro de la del área chica el lanzamiento ahora por parte de Outmuller que se pierde 37 tantos tiene el equipo dominicano 12 la representación de Haití juega Luis Ángel Tejada Tubán se apoya con Díaz uy el riflazo de Tejada 38 12 solo está entrando a eso las últimas tres acciones de Luis Ángel Tejeda ha sido cuando el equipo va al ataque inmediatamente anota va y se sienta y deja entonces a un pivot que entre que si algo saben es precisamente defender ahí en el área chica Adams 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 nuevamente con su compañero Mark buscando Outmuller Adams salteando el equipo de Haití no puede muy buena la defensa por parte del equipo de Dominicana ahora posición de balón el contraataque Jorge Luis Manzanillo sin perdonar no dándole ningún tipo de posibilidad al equipo de Haití 39 goles por 12 bueno y hace rato que está frisado en 12 puntos en 12 goles el equipo de Haití y recuerden que en estos casi 12 minutos que lleva este segundo tiempo bueno ahora aquí consiguen el segundo pero apenas habían anotado un tanto ya que la primera mitad terminó 27-11 y el partido está ahora 13 o sea 13 para Haití 39 para República Dominicana lo que significa que esta segunda mitad marcha 12 a 2 bueno ataca el equipo de casa República Dominicana el lateral buena la habilitación para el pivote y el otro que no perdona el jugador Rodríguez Daniel Rodríguez en esa posición no falla el lanzamiento certificado ahí tenemos la primera línea buscando el extremo derecho prefieren sacarla cambiando totalmente de costado ahora el extremo izquierdo lateral central elaborando la jugada bueno le dice que retomen la acción contraataque rápido para Dominicana pero es saque de portería dice el árbitro así que ahora si la ponen en juego y la lleva Dubán Díaz Dubán Rodríguez bueno el pase de pique se voltea cambia totalmente y burla el portero de Haití 41 13 a la hora de defender entra el capitán para el equipo dominicano Wilber de las rosas fíjense siempre que vayan al ataque entonces o entra Daniel Rodríguez para atacar de pivot o entra Luis Ángel Tejeda bueno ahí buscando prefiere retrasar en este momento Salgado ahí tenemos a la representación de Haití buscaba el lanzamiento Lubensky la miseta trae Manzanillo tome papá 42 a 13 esto es la oleada de inmediato explosivo ahí está el pivote del equipo moviendo muy bien sus piezas Pablo automático Dubán ahí está ahí está Tejeda Tejeda y en el pivot Daniel Rodríguez bueno Luis Ángel Tejeda ahí está es automático 44 Lubensky se acompaña con Larmy este con Ibons el lanzamiento el lanzamiento bueno suena el silbato posición de balón para el equipo de Haití rearma el ataque estamos con 15 minutos y fracción de esta segunda parte segunda mitad del torneo de naciones emergentes desde Santo Domingo República Dominicana pabellón de balonmano desde el Parque del Este esto es un torneo premundial donde se disputa una plaza para el campeonato mundial de países emergentes categoría sub 24 bueno buscaba romper la armada del equipo de Haití la representación de Dominicana ahora no tiene el control ahora sí Haití bueno suena el silbato invalida en la acción posición de balón para el equipo de casa arma la representación del patio ahí tenemos en este momento Adames Tejeda y nuevamente convierte bueno dos minutos para Lovetsky ahora con uno menos aparte de eso con uno menos el equipo de Haití cinco en la cancha en juego 45 13 está el marcador República Dominicana va a apuntarse su segunda victoria y mañana jugar cuartos de final tratando de llegar a semifinales mañana hay seis partidos de diez el de las diez y el de las doce reiteramos va a estar disputándose los puestos del nueve al doce y entonces a partir de las dos ya los cuatro partidos restantes de la jornada serán cuartos de final los ganadores naturalmente avanzan a semis que se van a jugar el sábado luego de descansar el próximo viernes bueno el ataque acá de Haití muy bien para Eric Saúl Montero defendiendo los tres palos Frank Nia Dames con Díaz este con Tejeda ahí buena la penetración la finta el larguero impide entrar a ese balón pero se va el equipo de Tenida y Tobago que está observando el partido para ver cuál que es el comportamiento ataca nuevamente bueno pasos dice no hubo control del balón para repetir el saque ahora sí 45 goles por 13 18 de la segunda mitad Larmie Larmie Armando Otmuller por parte del equipo la deja para que juegue por el centro lanzamiento clásico recupera Maldonado el contraataque para no perdonar Luigi López en este avance 46 por 13 bueno 46 13 apenas dos goles en 19 minutos que se han jugado en la segunda mitad y no cabe duda de que ha sido un torneo interesante que se ha estado disputando desde el pasado lunes ya hoy estamos aquí completando con este partido la tercera jornada donde República Dominicana está tratando de superar Haití en los tres partidos de hoy México le ganó a Martinica uy que extraordinaria la jugada haciendo de las suyas el equipo de República Dominicana a Donny de Jesús hace un viraje respectivo y remata de espalda prácticamente este tanto 47 para ellos entonces en los tres partidos que se han disputado hoy México le ganó a Martinica fácil pero ya los siguientes dos partidos Puerto Rico y Canadá fueron dos encuentros realmente bien reñidos y finalmente el equipo de los Estados Unidos le ganó de tres 27-26 Martinica a México fue el que terminó sí o sea este partido Martinica del grupo B y México del grupo A estuvo muy parejo inclusive se vio en la cancha a un Martinica totalmente diferente a la primera presentación estamos hablando de que fueron entonces tres partidazos en el día de hoy porque Puerto Rico le ganó 26 a 21 a Canadá y más cerrado Estados Unidos 26-23 le ganó al equipo de Cuba 26 por 23 este lógicamente como se esperaba debía ser un partido abierto a favor de la República Dominicana que acaba de ponerse 48-13 cuando ya vamos para el minuto 22 bueno sí acaba de concretar el tanto Samuel Santana para el equipo dominicano es el más amplio marcador van a cambiar de portero el equipo de Haití ha ingresado Paul Acer lanzamiento de cadera el rebote que lo toma Outmuller y descuenta 14-48 con el balón Maldonado saca el equipo de Dominicana López se acompaña con Adames se la deja Maldonado de peconazo en el pivote 49-14 Larmy Avon nuevamente con Avon se acompaña con Salgado Avon Salgado el extremo el lateral derecho Salgado cambia totalmente la perpendicular Avon ahí falta de Fragni Adames la cobra ya el equipo de Haití restan menos de 8 minutos de este compromiso tiene que atacar el equipo de Haití si no le van a pitar el pasivo levanta ya la mano por arriba de la portería pero agarrón dice el árbitro Lorenz fíjense del árbitro de uno de los árbitros la mano está arriba le está dando el tiempo si no atacan va a ser pasivo bueno recupera el equipo de República Dominicana el contraataque López bueno bueno llegamos a 50 con este tanto conseguido por Adonis de Jesús López así que la República Dominicana ganando 23 por 3 bueno por 4 ahora consiguen el número 15 23 por 4 está la segunda mitad bueno muy bueno ese gol conseguido por Avon pulando haciendo la finta y rompiendo lo que ha sido la defensa del equipo dominicano Maldonado en la zona de pivote y van a penalizar a Avon con 2 minutos bueno el aplauso para para Maldonado porque realmente para su corpulencia el movimiento realmente que fue asombroso ahí buscando recuperar el balón el equipo nacional el equipo de República Dominicana quien está en casa el último partido abriendo el lateral derecho hay falta de Maldonado sobre Salgado bueno jugándose ya el minuto 25 esto es cuestión de llenar trámite y ver por cuánto va a terminar finalmente hasta ahora Dominicana está ganando de 36 51 15 bueno sigue hostigando Maldonado el ataque Gautmuller camiseta número 9 por parte del equipo de Haití la finta del jugador Adams buscando al pivote no lo consigue antes el silbato le dicen alarme que repita el saque se acompaña con Adams este buscando a Salgado balón que recupera el equipo de República Dominicana ahí buscando eludiendo al portero Luigi López le da el punto 52 son todos mira roba la pelota aquí López y él solito el giro segundo que lo hace ya era innecesario él quiso adornar exacto adornar un poquito la jugada pero realmente no hacía falta de todos modos eso le quita un poquito de visibilidad al arquero porque no sabe entonces por donde viene el brazo cuando va a soltar la pelota ataca muy bueno el desplazamiento que tiene este jugador Jan Charles del equipo de Haití salteando cambiando Larmy con el balón buscando a su compañero Müller suena el silbato estaba en la posición de pivoting bueno le dice que repita era desde la parte central Larmy Jan Larmy Eibon se apoya con Jan Charles este con Charles muy bueno pasividad ah no camino ahí están menos de cuatro minutos se quita la marcación Maldonado Adame se acompaña con López Maldonado pide el balón se lo entregan De la Cruz Adame el tiro el riflazo gol cincuenta y cuatro por quince Dominicana tiene tres zurdos Fran y Adame Jorge Manzanillo que hace rato está descansando puesto que en la primera parte fue uno de los hombres que más acción tuvo y Jorge Dubán los tres muy pero muy efectivos bueno finalmente completa la acción Frank Adame el gol cincuenta y cinco jugándose ya el minuto veintiocho es decir dos y segundos le quedan a este partido que Dominicana gana cincuenta y cinco quince sobre Haití quien está armando en este instante Adams Salgado ahí está Outmuller en el silbato la falta se la propina Adonis de Jesús López dice que tiene que ser fuera de la primera línea ahora sí Outmuller no ante Maldonado lo intimida el contraataque toquetea el parale ingresa ese balón Luigi López el gol cincuenta y seis que rápido este Luigi llega prácticamente en en tres segundos de lado a lado de la cancha bueno pide tiempo el técnico de Haití tiempo que también aprovecha el equipo de casa el equipo nacional para replantear y terminar de pulir lo que es la defensa ahí observamos al técnico Pablo Jacobo dando las indicaciones que buscar un poco más mire tratando de derrotar el balón y trabajar con los extremos que es lo menos que han hecho en el día de hoy así es bueno señores recordamos que esto es el cierre de la jornada número tres de las rondas regular ya mañana este jueves desde las 10 de la mañana jugándose los puestos 10 del 9 al 12 son los dos partidos que se van a escenificar ahí deberán estar enfrentándose los equipos de Haití Barbados Trinidad y Tobago San Cristóbal y Nieves y San Cristóbal y Nieves entonces ya los cruces de los cuartos de final a partir de las dos de la tarde donde estarán compitiendo los equipos ganadores de grupos y los segundos lugares República Dominicana Cuba México Puerto Rico Estados Unidos Martinique y Canadá bueno esto está por finalizar ha descontado con tanto el equipo de Haití Outmuller arma con Adams Outmuller en este momento Salgado Outmuller Adams se acompañan con Larmi ahí por el centro lanzamiento clásico recupera el balón el equipo dominicano queda mal parado el portero y no desaprovecha la oportunidad Samuel Santana amigos de todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras 2 1 0 señoras y señores termina el compromiso bueno señores termina la jornada termina el partido 57 16 gana República Dominicana todavía tienen que poner la pelota en juego pero ya se completaron como quiera los 30 minutos dice el árbitro que no hace falta la última jugada bien y definitivamente sí señor República Dominicana victoria en su segunda presentación de este torneo de naciones emergentes 57 por 16 algo para el final Lalo o nos despedimos de la transmisión del día de hoy nada simplemente decir que por hoy se completa la tercera jornada República Dominicana gana 57 16 este partido de cierre mientras tanto que Martinique le ganó a México sorpresivamente 27 por 26 a primera hora a segunda hora Puerto Rico 26 por 21 a Canadá los Estados Unidos en el tercer partido 26 23 esa fue la tercera jornada del torneo premundial de balonmano Copa Países Emergentes desde el pabellón del Parque del Este uno de los principales pulmones deportivos de República Dominicana evento